No tiene una única función. La presencia de estas bacterias de la microbiota en nuestro intestino tiene diversas funciones. Podemos agruparlas en funciones digestivas, en funciones protectoras y en funciones metabólicas. Dentro de las funciones digestivas está el que nosotros tengamos una mejor absorción y digestión de carbohidratos, así como producción y absorción de vitaminas, pero también producción de ácidos grasos de cadena corta. Ayuda en el metabolismo del colesterol, ayuda en el metabolismo de los ácidos grasos de cadena corta y ayuda en el metabolismo de algunas grasas en particular. Tienen otros mecanismos inmunológicos que no son ya propios de digestión, como es la producción de unas sustancias que llamamos citocinas antiinflamatorias que nos van a dar un grado de salud y también son el primer contacto que tenemos con todo lo que entra a nuestro organismo al tubo digestivo. Y además tiene funciones, dijimos, de protección. Estas funciones de protección son locales. Estas bacterias que llegan a nuestro intestino se adhieren a la superficie, al epitelio de la mucosa y con eso protegen y ayudan a la producción de ciertas sustancias de mucina, de moco y de citocinas antiinflamatorias, además de que compiten no sólo por el terreno sino por los nutrientes contra gérmenes patógenos.